...es de los que tienen un criterio propio y se atreven a mostrarlo. Artur Marx va a quedar como uno de los tontos contemporáneos más importantes de la historia. De los que partiendo de los mismos ingredientes, mezclados con su talento y su intuición, hacen todo diferente. Y luego tenemos claro el peso de que ya es la fumada de porros a lo bestia, ¿no? Pues lo extraordinario es el resultado de tener una manera única de hacer las cosas. Si no comes tres veces, eso es que eres pobre, ¿no? Y no es verdad, en España no hay hambre. Nuestra interpretación más personal. Esto no es el año 34, con un pirado presidente de la Generalitat llamada Luz Companch.